Y en más temas relacionados, la Delegación Local de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación, la Cana Sintra, cierra su ciclo de conferencias con una que se denomina Moviéndose Hacia Adelante. Esto es a cargo del conferencista Aarón Martínez. Vamos a escuchar más detalles. Tenemos el 11 de diciembre una actividad ahí en el Hotel Frank Marcos de Niza. Vamos a tener una conferencia motivacional con el reconocido conferencista Aarón Martínez. Él viene de California. Es un expositor que nos va a estar hablando acerca de cuándo es tiempo de seguir adelante, de moverse hacia adelante, de continuar con las metas, con nuestros sueños que nos trazamos y cómo podemos lograrlo. Algunos tips de qué es lo que tenemos que hacer. Siempre hablo un poco de humildad, de respeto y de ciertos valores que debemos de manejar, tanto para empresas, las personas que trabajan en empresas, los industriales, que tienen niveles de liderazgo. Está muy enfocada a niveles de liderazgo. Y también cualquier estudiante, cualquier universitario que quiera asistir. Estudiantes de preparatoria también se les ha impartido, ya que también está muy enfocada a lo que es la juventud. Va a durar entre una hora, una hora veinte minutos aproximadamente, ya para cerrar con nuestro ciclo de conferencias canasintra de este 2014.